Buenas tardes, ¿cómo están chicos? Muy, 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 muy buenas tardes, mis amores. ¿Qué creen que el día de hoy? ¡Vámonos, tías! ¿Qué creen, chicas, el día de hoy? Ando con mi tía Marta en Fortera. Yo y mi tía Marta, pues ya saben que somos el dúo dinámico. Y todos sus trucos y todos sus derivados. ¡Saludé! Chicas, ¿cómo estás? Jorjito Cárdenas, Cisa Gutiérrez, Rosalba Castillo, preciosa, mi reina. Alma Verumen, ¿cómo estás, Yaritza? Ahorita no te voy a cantar tu canción, Yaritza, porque andamos en la calle. Y la verdad me da vergüenza. No, 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 no me da vergüenza, pero... Este, tengo mucho calor. Demasiada calor, chicos. Dios, ¿de dónde andan, dónde me saludan preciosos, mis reyes? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que no les íbamos a hacer ni un videíto? ¿Por qué nos íbamos a ocupar todo el día? Pero resalta, resortiente la resortera, Jorjito Cárdenas, pues que ya terminamos. En forteras, en guapas, en monas, en rabiosas. Déjame que no venga el camión, ¿eh? Aguanten. No, no viene. Ay, no, tía, nos deberíamos de esperar. Nos esperamos aquí. El camión. Porque si no, vamos a ir hasta allá caminando. A ver, déjenme ver. Dice Jorjito, José Fernández, saludos, Jorge. Claudia, Carolina, Pérez. No, Cristina Hernández, Pérez, saludos. ¿Nos vamos caminando allá? O aquí. No, 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 vámonos. Dice mi tía, mi tía que aquí nos vamos a ir caminando, chicos, la mera verdad. Hernández Hernández, ¿en qué trabajan? Saludos y bendiciones. ¿Qué creen que vinimos a limpiar una casa, chicas? Vengase por acá, tía. Vinimos a limpiar una casa. Bueno, dos casas, porque ahí son dos casas, chicas. Entonces nos vinimos a caminar. Espérame un poquito, ¿eh? O sea, esas muchachas llegaron cuando nosotros llegamos, miren, y también ya acabaron. Vamos, no, es que vinimos a limpiar dos casas, muchachas. Bueno, es una casa, pero son dos juntas. ¿Y qué creen que terminamos? Hasta hicimos de comer, bueno, yo hice de comer, lo que mi tía Marta limpiaba la parte de arriba. Hice milanesas de pollo con sopa de espagueti con crema, bien rica. Y pues ahorita ya nos vamos a la casa. Vamos a jotear, miren, tía. ¿Dónde? Fuimos y todo. Yaritza ya llegó, ya llegó. Yaritza policial ya llegó. Yaritza policial ya llegó. Miren, yo quiero a tu tía acá en mi casa, Gary. Tamara no me dijo nada. Yaritza, Andrés. Andrés Martínez lo está viendo y Yaritza nos está saludando también. Pues es que déjeme que les diga, fue lo que yo les dije la otra vez. Les dije. Tamarita no. No nos quería dejar esa champita. Pero sí, sí, vamos. Bueno, igual y si quieres nomás que vaya mi tía. Nomás yo voy y la llevo. ¿O quieres que vayamos yo y mi tía? Y así acabamos más rápido. Más rápido y más en fuertela, la verdad. Y pues ahorita ya vamos a este rumbo. Vamos a una diligencia que tengo que hacer, chicas. Donde voy a ir a hacer un trabajo. O sea, aparte otro trabajo para seguir ayudando a más gente, comadres. ¿Cómo ven? Ay, no. Alberto Sáenz, saluditos. Cristo, ¿cómo estás? Helen. Miren, chicas, hasta allá andábamos. Hasta allá aquellas casas blancas. Hasta allá, hasta allá andábamos. Hasta allá atrás. En la penúltima casa de allá. Allá fue donde fuimos a trabajar. Y como pueden ver, el sol está bien feo como yo. Está bien feo el sol. Está bien fuerte, pero así no nos rajamos. Dice Alma Fernández. Saludos desde Ciudad Juárez. A mí, mi hermano, está malito. Internado, gale. Ay, mi tía Marta ya está bien. No, se andaba de loca. Le mandamos un saludo al hermano de Alma Fernández, que está malito. Allá en su lado, Juárez, Chihuahua. En Juárez, Chihuahua. Nada más que a todos. Mándales un abrazo. Dígale que ya comimos. Espérenme. Dígale, ¿qué comimos? No nos quería dar un ray. Dice... Es que saben que chica está haciendo mirar hasta solo. Ay, tía. Ay, ¡corra! Como, ¡corra! No, ya se fue. Ay, chicos, no puedo leer comentarios, mis amores. Pero ahorita que me pare, ya en la parada del camión. Vengan, chicos. No, hombre, está bien, pinche. Es muy duro el sol, comadres. Pero bien duro, la verdad. Fíjense que eso es lo malo, chicas. A veces... A veces Dios nos castiga por... Por ser bien mala onda. Neta, neta, la mera verdad es que hace bien alto calor. Sinceramente, ahora sí... Mira, nos quejamos del frío. Nos quejamos de las lluvias. Nos quejamos del calor. Él dice que es una pinche quejadera. Que yo a veces le digo, no manchen, ¿por qué se quejan tanto de la vida? La vida es tan bonita como para... Como para estarla hechizando, la verdad. Ay, tía, yo no sé por qué nos hubieran mandado en Uber. Ay, chicas, ahí va la otra, miren. Ay, ya van los que se nos van, tía. Bueno, ya ni modo. Papacito. Bueno, nos vamos a esperar. A ver. Sí, nos vamos a tener que esperar un rato, chicas, aquí. Pero yo creo que nos vamos a ir a la sombra, tía. Yo creo que nos vamos a ir a la sombra. Yo creo que sí. A ver, vamos a preguntar, tía. A ver si aquí se... Se para el camión. Vamos a ver, ¿verdad? Porque yo no me quiero arriesgar. Ay. Ay, chicas. De por sí estamos bien feas. Y luego con ese pinche calorón. Ay. Ay, ahora sí, ya me veo. A ver. Dice, excursiones, ¿cómo estás? Una agüita de coco para el calor. No. Te haciéndome harta calor. Este, falla costa. Eres muy trabajadora. Ahora, Fai, ¿cómo estás? Alondra. ¿Cómo estás? Mándame mensaje entonces. Claro que sí, Helen. Ahorita te mandamos mensajes, comadre. Mientras, ya les va a saludar, tía. Salude. Dígale. Mierda. ¿Qué cosa? Mierda. Alcen dinero. Mierda. Ah. Dice, ya que me... Ya quiere pagar el camión. El camión. Pues sí, alcen de aquí. Este, aquí. Ahí. 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 Ahorita. Así. Dice Mariana López. ¿Dónde andas, Gali? Dice Mariana López. Silvia Abdulia. ¿Qué crees que estamos afuera de la universidad? No sé qué. Dice la universidad. ¿O dónde, León? Bueno, aquí estamos cerca del hospital de alta especialidad. Mira, ahí está el hospital de alta especialidad. Mira, ¿sí lo ves? Vinimos acá a una... Dice Claudia Ramírez. Claudia Ramírez. Ah, sí. Sí queremos el Proyectina. Claro que sí, Raulito. Ahorita voy a andar allá por... Ay, ¿cómo se llama? Ahorita vamos a andar en la colonia. ¿Cómo se llama, tía? En la Carmona, chicas. Vamos a ir allá por la Carmona. Gali, yo sentada en el sol que salió para quitarme el frío. No, hombre, Josefa. Aquí está bien canijo el frío como... Digo, el sol, mira. ¿Sabes una cosa, Josefa? Lo malo es de que el sol pega bien feo. Y luego después nos estamos ahí, este, quejando de la vida. Bueno, dicen que a las chicas morenas de fuego no nos cala el sol. Ay, papacitos. Ay, mis amores. Hay unos pinches viejotes bien sabrosos aquí, mira. Ay, que me las ganas de comérmelos. Todos, todos me los como. Como, mis papacitos hermosos. Ay, ya, muchachos. Este muchachos porque no fue a con... Daniela Arenas, manda un saludo a mi mamá, Doña Silvia. Un saludo a Doña Silvia. Un saludo para Doña Silvia. Un saludote para Doña Silvia que siempre nos ve. Y para Raúl Ortega. Si quieres pasar casi, no puedo caminar mucho. Dice Raúl Ortega. Yolanda Reynoso, Carmen Valdeza. Amiguita, ¿cómo estás? Pues nosotros estamos bien atacadas, emocionadas, descargadas, lubricadas, este, mojadas, hechizadas. Yolanda, ¿qué tal de ti es? No, 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 no. Ve, ya, 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 ya. Ahora no. ¿Por qué? ¿Qué tal de tienes? No, ya, 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 ya. ¿A qué hora nos levantamos? ¿Yo? A las 5 yo, ¿y usted? Huevona Huevona que no fuera usted, tía Norma Leticia ¿Cómo estás, papacito? Mi amor, mi cielo Mi rey, mi marido Te la chupo como la traigas, papacito Graciela Ruiz, buenas tardes Chicas, estamos aquí cerca del Hospital Regional de León Donde, este, pues es un nuevo hospital Pero resulta que estamos aquí en la parada del camión Que se nos fueron dos, dos, cuatro Express Y pues nos vamos a aventar aquí como una hora esperando el camión Eso es lo que les digo, chicas Que los traslados de allá de Brisas del Campestre Hasta acá, pues sí me aviento como una hora y media Hasta dos horas, entonces Dice la tía Marta, como hermosa Como siempre, dice Claudia Ramírez, Claudia Por su pollo Entonces, chicas Por eso a veces no me gusta andar tan lejos De mi, de mi colonia Porque aquí nos vamos a aventar un ratote Esperando el camión Entonces Cuando yo sea presidenta municipal Voy a estar metiendo camiones Cada cinco minutos Para que haya muchos, muchos, muchos camiones Mari Dago lo está viendo ¿Cómo estás, Mari? Mi preciosa, Mari Delgado Mi reina mamacita Mi íntima de años Y de cumpleaños Chicas, compartan el video, eh Compartan porque Me he percatado que no han compartido mis videos Y tengo menos vistas Comadres Háganme el favor de compartir Esas 897,000 Personitas Que me están viendo Compartan el video Para que casi seamos Las 10,000 Este, personitas Que nos están viendo Entonces Si somos 10,500 Compartan esas veces Para que nos vea más gente Y así podemos hechizar Y podamos cotolonear Más a gusto Y más escandalosa Ay, es que les tengo una noticia Bien buena, chicas Pero eso es un secreto Es un secreto A voces Ya casi voy a Voy a dar en las elecciones De aquí de León Con la presidenta Le Gutiérrez Donde voy a estar Colaborando con ella Pero ya después se enterarán De que Dice Josefa Que si trae la papaya La papaya bien mojada La papaya Ay, sí, Josefa Sabemos la papaya Bien húmeda Bien mojada Bien lubricada Bien extasiada Emocionada Hola, buenas tardes Vianey Robledo ¿Cómo estás? Preciosa mi reina Saluditos Vianey Ay, chicas Lo malo de esta época De calor Que empezamos a A tener mucha sed Mucha deshidratación Y todos los trucos Agua 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 No Coca Coca Agua Agua Sí No Sí No Sí No Sí Sí Sí, cabrona Ale de Mascorro Saludos Buenas tardes Ale de Mascorro ¿Cómo estás? Bueno, nosotros estamos bien, chicas Andamos bien Bien emocionadas Bien cotorreadoras Enhorabuena Y todo lo bueno que haces Está reflejando ¿Qué crees, Claudia Ramírez? Que sí Ay, Claudia Ramírez Ahorita te voy a mandar un mensaje Bueno, en privado En privado te voy a mandar un mensaje Porque te voy a platicar algo Ay, no Me hablaron por teléfono hace rato De un truco y matraca Donde te voy a platicar Lo que vamos a hacer El día guía Entonces Ahorita que ya casi nos vamos, tía ¿Qué crees este, Vianney? Apenas una caguamita bien sabrosa, comadre Pero no, no tomamos O sea Agua Coca Ah Sí Apá Apá Que me quería apreciar una coca Bien, pero bien fría Dice ella Dice Alejandra Yane Vicencia Saludos a tu tía hermosa Muchas gracias Adriana Mena Muchas gracias a todos chicos A todos ustedes que nos soportan Y nos aguantan Recuerden que mañana Vamos a tener el comedor comunitario Donde vamos a estar dando Una rica y suculenta comida Pero me comentaba Claudia Ramírez Que ya vamos a hacer Tres garrafones de agua Chicas Porque se nos acaba bien rápido El agua Entonces Vamos a estar Regalando más agua A nuestro comedor comunitario El día de mañana Para que Vayan y nos visiten Sí Claudia Ramírez Sí, claro que sí Sí, este Qué crees Diana Y una coca Bien fría Pero a mí lo que se me antoja más Es un agua de mamaica Un agua de mamarindo De esas Sabrosas Escandalosas Porque miren chicas Miren Hace bien alto calor No crean que es mambada Miren Está haciendo bien alto calor Miren Les voy a dar Hasta aquí Por aquí Miren Por acá Hasta aquí nada más Para que no se vea La gente de aquí Miren Hasta aquí Donde está Bodega Y de aquí Nos regresamos Hacia este lado Miren Bueno chicas Pues ya nos vamos Al rato les hago Otro videito Porque se va a acabar La fila Del teléfono Chicas Y la mera verdad Donde voy a ir Voy a ocupar el teléfono Entonces Voy a tener que cortar Este videito Y al rato les hago Otro videito Después que salga De donde voy a andar Este Mándame mensajito Ale Mascorro Mándame mensajito Estela Queen Saludos Galia Tutía Marta Me encantaría Conocerlas en persona Fíjate que me enfermé Y no he podido entregarte Lo que te dije Y me reponga Y te visito La Coca Para hermosos Saludos A la Tamarita O Gaitán Rosy Castillo Buenas tardes Un saludo Arroz y Castillo Rosa Arroz Señora Rosa Castillo Ya voy a ir A la cita que tenemos Ya voy a ir A la cita que tenemos Ahorita ya vamos Para allá Dice por acá Dice Hola Gary Por favor Adóptame como tu sobrina Yo quiero ser como usted Como usted Ay claro que sí Rosa Castillo Pues tú ya eres De parte de nuestra familia Tú ya eres nuestra tía Mándame mensaje Gaby Claro que te mando Helen Dice Estás en el hospital No Estoy en la universidad Donde mi tía Va a dar clases De canto ¿Va a dar clases de canto Y de baile Aquí en el hospital Digo en el En la universidad Ay chicos Pues ya se me sacó No me casnate De tanto hablar Este pero Al rato Les hago un videito Díganes adiós Adiós Sí pues mi tía es la que va a dar clases Yo no Bueno chicas Pues ya me voy Ya me despido Bye